En medio de gran expectativa, profesoras, padres de familia de la institución educativa inicial número 04, Nuestra Señora de Guadalupe y autoridades regionales participaron en la colocación de la primera piedra de la construcción de la nueva infraestructura que se ejecuta a partir de la fecha, por el gobierno regional de Apurímac bajo la modalidad de administración directa y cuenta con un presupuesto total de 6.700.000 soles. Construcción que se realizarán los sueños y esperanzas de niños y padres de familia de esta zona. Un proyecto que es para el bienestar de los niños, para la educación de los niños de esta zona, del Centro Poblado de las Américas, Bellavista Alta, Bellavista Baja, San Martín, Molino Pata, Pachachacan, niños que vienen a estudiar a esta institución educativa. En tanto, la directora de dicha institución, Magíster Yasmín Truyenque Ramos, resaltó la política de gestión que ha dispuesto el gobernador regional de Apurímac de obra iniciada, obra concluida, hecho que viene dando a la educación mejores condiciones para garantizar la calidad educativa. Este es un momento realmente muy emocionante para nosotros, quienes estamos comprometidos con la educación. Nosotras como educadoras sabemos que una infraestructura educativa trae consigo mejora de educación y mejora en condiciones de educación y de calidad educativa. Significa la mejora de la calidad educativa de los niños de 3 a 5 años a quienes atendemos con mucho compromiso, mucho cariño y mucho afecto. De esto yo quedo muy agradecida, señor gobernador, agradezco la voluntad, agradezco a las personas quienes están comprometidas en este trabajo y quienes harán que esta obra se concretice en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Por su lado, el ingeniero Erick Alarcón, gerente de infraestructura, mencionó las especificaciones técnicas que cuenta esta obra. El día de hoy todos estamos presentes para poder dar por inicio a esta obra que consta de cinco bloques distribuidos en diferentes espacios de este terreno. La construcción va a constar de 12 aulas, cinco servicios higiénicos, las direcciones, tópicos y todos los servicios de implementación y equipamiento necesarios para un funcionamiento adecuado. La inversión total que proyectamos realizar es de aproximadamente 6.700.000 soles y en el costo directo solamente de la construcción de aproximadamente 5.700.000 soles. Para nosotros, como gestores de este proyecto, como ejecutores del proyecto, nos es importante darles a ustedes la confianza y la seguridad de que la obra que nosotros iniciamos, también en el tiempo más prematuro, trataremos de entregarles a ustedes para que la población beneficiaria sean los principales beneficiarios de todo este proyecto que nosotros venimos realizando. En su discurso, el gobernador regional ponderó la importancia de la educación en el desarrollo regional, razón por la que dispuso la construcción de nuevas obras educativas, no solo modernizándolas, sino también proporcionando de equipamiento para mejorar el proceso educativo. Para nosotros realmente es un gusto, porque como decía un político peruano al que admiro, sembremos educación y cosechemos libertad. La mejor garantía de tener una sociedad mucho más justa e igualitaria es sembrar educación. Y es política de esta gestión invertir en el capital humano. Hemos dado prioridad a lo que es inversión en educación, salud, represamiento, que es afianzamiento hídrico y buenas carreteras. Y en eso estamos. Acá en Abancay hemos culminado y recién hemos entregado un centro educativo que es de Santa Teresita, que estaba en columnas. También estamos culminando en una de las escuelas más antiguas. Hemos empezado a construir el de Pueblo Libre. Y por supuesto el Aurora, que va a tener ambientes mucho más adecuados. Y vuestro vecino Mercedes, que es un colegio inmenso, que debemos entregarlo próximamente. Estamos invirtiendo en educación, igual que el colegio industrial. Y cuando nosotros pusimos la primera piedra nos dijeron, ojalá que le pongan el dinero adecuado, porque solamente empezamos con una parte. No teníamos el presupuesto completo. Pero hemos ido liberando de otros proyectos, consiguiendo recursos. Y esperamos también este año terminar el colegio industrial y, por supuesto, el instituto tecnológico. El tema de educación es una prioridad. Invertir en educación va a dar frutos en 4, 5, 10 años. Los 225 niños que actualmente estudian acá, como lo ha mencionado la profesora, no solo van a tener mejor infraestructura, sino también mejor equipamiento, que esté acorde al avance de la tecnología, de la nueva metodología de la educación. Señores residentes, hemos dicho cero corrupción, nada de planilla fantasmas, ni nada por el estilo, porque nos hemos ya cansado de recibir obras que tengan el avance presupuestario al 80% y físicamente estén al 50-40. Señores padres de familia, esta es la infraestructura de ustedes, que se está haciendo con recursos, no del Ministerio de Educación, son recursos del gobierno regional que pertenecen a todos los apurimeños. El gobernador regional solo es administrador de los recursos que pertenecen a todos los apurimeños. Cualquier irregularidad, por favor, dinero de ustedes, igual que los maestros, ojo pestaña, lo corregimos, tiene que alcanzar el presupuesto, y en algunos casos sobra, y en educación no hay ningún gasto, es inversión, inversión en calidad, de mejores ciudadanos, y me alegra muchísimo a mí como gobernador regional, y sobre todo agradecer a Dios por darme la oportunidad de trabajar con ustedes y poner una primera piedra de algo que va a ser muy beneficioso para nuestra hermosa tierra Apurímac y Abancay, construir un centro educativo. Invertir en la primera etapa de estos niños es lo mejor y más valioso, y es una gran inversión de los recursos de la región Apurímac, que me complazco en compartirlo con ustedes y celebrarlo en este día. Y esperamos muy pronto inaugurarlo. Muchas gracias y que Dios bendiga Apurímac. Muchas gracias, señor gobernador. Al ritmo de nuestros carnavales, con esa alegría de nuestra tierra. A ver, señores, vamos a llevar la carretilla a su poder. A ver, señores, vamos a llevar la carretilla a su poder.